Es que no podía con mi conciencia. Mira, vuelves a mencionar a tu conciencia y te juro que no respondo. Vamos. Va a ser increíble. Vamos a llegar al hotel y la recepción nos va a decir ¡Uy! Hubo una confusión. No son dos habitaciones, sino es una suite en Liechtenstein. ¡Uy! Va a ser hermoso. No me van a recibir una champaña, todo va a ser excelente. Voy a hacer los preparativos. Claro, por favor, Remo. De una vez los preparativos. Hola, Remo. Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, vienes a ver a Francesca. No, vengo a hablar contigo. Ya, sí. Quiero que me respondas una pregunta. Dime. ¿Conoces a Flautín? ¿Quién? ¿Conoces al actor Jorge Eduardo Saavedra Cachay? O sea, no lo conozco. Sé quién es. Creo que ha estado en un par de películas. Remo, voy a ser más clara con mi pregunta. ¿Contrataste a ese actor para que te dé una golpiza aquí, en esta misma oficina? No, no, claro que no, Ale. ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer algo así, por favor? Nada, qué ver. ¿Estás seguro de lo que dices? Completamente. Te lo juro. Jorge Eduardo, pasa, por favor. ¿Qué es, muchachos? Jorge Eduardo, dime quién te contrató para que te vas a pasar por Jimmy González. Remo Sánchez Concha me contrató. Yo no conozco a este sujeto, ¿ah? Ahora no me conoce, pero tengo grabadas todas las conversaciones por teléfono. De paso, este cheque firmado por ti. Mira, Ale, todo tiene una explicación, de verdad. Déjame explicarte. Eres... Eres un... ¡Sinophie! Te odio, Remo, te odio. Me hiciste dudar de Jimmy y terminar con él. No quiero verte nunca más en mi vida, ¿me entendiste? Y esto no se va a quedar así. Porque Francesca se va a enterar de lo que has hecho. Disculpa, hermano, mi conciencia. ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate, tenemos que ir! ¡Pasa, Diego! ¡Se me ha asustado! ¿Por qué entras así? Perdón, perdón. Sí, no quise interrumpir. Pero es que estoy indignada. Y yo creo que tú también lo vas a estar porque nos han visto la cara de tontas. ¿Qué hicieron los González esta vez? No. Esta vez un González es la víctima. No, por favor. ¿Qué? La golpiza que le dio Jimmy a Remo. Eso fue en el pasado. Ya sabes que activé la directiva 4 para sacarlo de su puesto. Bueno, no debimos hacer eso, Francesca. Es lo que se hace en estos casos. ¿Ah, sí? ¿Y qué se hace cuando un trabajador finja una agresión? Explícate, ¿quieres? Remo contrató un actor para que se haga pasar por Jimmy. El video de la agresión era trucado, Francesca. ¿De qué estás hablando? Chicos. ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¿Se lo tengo que decir todo a la señora o hago un resumen? Escuche mi versión, por favor. Y todavía quieres excusarte. Eres un sinvergüenza. Un sinvergüenza que debería ir a terapia. Porque una persona que hace eso no está bien de la cabeza, Remo. No, no. Todo lo que hice fue por amor. ¿Por amor? ¿Amor a quién? Lo que hiciste fue por odio. Por venganza. Sí, porque quería sacar a Jimmy González de mi vida para entrar tú en ella. Así que no me digas que lo hiciste por amor, Remo. Me obligaste a activar la directiva 4. Despedí a un trabajador intempestivamente. Sin ni siquiera pensar un minuto en su inocencia. Destruíse mi confianza en ti. Me quitaste las ganas de verte por mis oficinas. Pero, ¿cómo un hombre tan inteligente, tan preparado, puedo cometer un acto de un tarado? Es inadmisible. Es inaudito. Y todo por un capricho. Francesca, Alesia. Entiendo que estén molestas y tienen toda la razón del mundo para estarlo. Pero, por favor, yo no soy una persona mala. No soy perverso. Quise estar feliz, pero lo hice de una manera equivocada e incorrecta. Y, por favor, perdónenme. Por favor. Yo no te perdono, Remo. Y esto lo voy a recordar el resto de mi vida. Doña Francesca, usted me puede entender que Alesia iba a tirar toda su vida a la basura con esa de fecio. No te entiendo, Remo. No puedo entenderte. Fingiste un accidente. Culpaste a alguien que no te había hecho nada. Mi tío Mike me va a entender. Me va a entender. Él sabe lo que valgo. Con seguridad. No tiene idea de las bajezas de las que eres capaz. Bueno, se acabó la farsa. Recoge tus cosas y deja esta oficina. ¿Qué? Estás despedido, Remo. No, no. A ver, doña Francesca. Yo puedo remediar mi error. Puedo corregir lo que he hecho. Puedo llamar a Jimmy González. No es tarde y no hagas la situación más difícil. No, a ver, por favor. Pasa por tesorería para que te den tu liquidación. No, a ver, doña Francesca, por favor. De rodillas, te lo pido, por favor. Si quieres, trabajo de honorem. Doña Francesca. ¿Qué clase de persona hace lo que hiciste? Gracias, Francesca, por sacar a Remo de la corporación. No tienes nada que agradecerme. Era lo que tenía que hacer. ¿Cómo puedo hacerme eso? Quizá tu padre lo asesoró con una de esas torpes estrategias para recuperar lo perdido. Lo importante ahora es tu tranquilidad. Pasa esa página. Tienes que recordar siempre que te has ganado la estrella chivilín. Jimmy debería recuperar su puesto. Ahora que lo pienso, desde que él no está en la corporación, tú has podido desarrollarte plenamente. Yo sé que nunca vamos a estar de acuerdo con lo de Jimmy. Pero en esta ocasión, yo creo que él debería recuperar su puesto. Déjame evaluar. Gracias. Y ahora quedo con la culpa. No, no, sácate la culpa de la mente y del corazón. Sácatela ya. Por favor. Piensa que el restaurante te necesita. Mira, que gracias a tu determinación, a tu energía, has podido lograr un premio que es importantísimo, el más importante de la gastronomía mundial. Sí, las metas las estamos alcanzando. Pero por adentro me siento tan vacía. No, no, no. Ese vacío lo vas a llenar con trabajo. Te lo digo por experiencia. Dame un abrazo. Y ahora, a seguir con tus actividades. Tenemos una reputación que mantener. Sí, Francia. Así me gusta. No puedo estar con una persona que no cree en mí. ¿Qué quieres decir? ¿Estás terminando conmigo? ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella, princesa inalcanzable. Poca cosa. Ahora soy poca cosa. Y hace un tiempo tú me amabas, ¿no? Con locura, con pasión. Bueno, mis errores prefiero dejarlos en el pasado. ¿Fue un error? Sí, un gran error. No sé cómo pude perder mi tiempo contigo. Tenías razón. Somos de mundos distintos. Completamente distintos. Remo me contrató para hacerme pasar por Jimmy González y le di una paliza en su oficina. ¿De qué está hablando? El video de la cámara donde Jimmy González agrede brutalmente a Remo. Bueno, ese soy yo. Su amigo Remo me pagó para interpretar a Jimmy González. Tengo que hablar con Jimmy. ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¡Sí, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.